Y bien, ya conocemos los primeros datos COVID tras las fiestas navideñas. Suben los contagios y tras la Navidad, Castilla-La Mancha regresa hoy a su cierre perimetral y mantiene el nivel 2 de alerta en toda la región. Hay 49 municipios ya con medidas especiales de nivel 3, dos de ellos son capitales de provincia, Albacete y Ciudad Real. Y con los últimos datos, la provincia de Albacete suma nuevos municipios en nivel 3, como Ontur, Caudete o Chinchilla, además de Balazote, La Roda, Casas Ibáñez o Tarazona de la Mancha. Hoy los desplazamientos son bastante más reducidos, primero por la situación de nieve y porque el cierre perimetral se añade a circunstancias como la suspensión de las clases.